Es momento de continuar con nuestra siguiente ponencia. La misma se denomina aplicación de la normativa vigente DRI 001-2016 y DIG 007-2016 para zona marítimo-terrestre en zona catastrada y zona catastral. A cargo de la ingeniera Susana Arauz Rodríguez y ella es de Costa Rica. Ella es máster en sistemas de información geográfica y teledetección de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Bachillerato y licenciatura en ingeniería topográfica de la Universidad de Costa Rica. Docente en la Universidad de Costa Rica de 2005 hasta el 2008. Y en la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA, para el año 2014. Jurado de pruebas de grado de la Universidad Autónoma de Centroamérica para la carrera de bachillerato y licenciatura en ingeniería topográfica y catastral desde el año 2015. Miembro de la Asamblea de Representantes del Colegio de Ingenieros Topógrafos en el periodo 2017-2018. Labora desde julio del 2005 para el Registro Inmobiliario de Registro Nacional de la Propiedad de Costa Rica como registradora de documentos públicos en el área catastral registral. Recibimos a la señora Susana Arauz Rodríguez con un fuerte aplauso. Buenos días, gracias a todos por venir hoy. Ya casi al final de este congreso, yo les traigo hoy una ponencia sobre zona marítimo terrestre, sobre la normativa vigente. Más que todo porque yo trabajo en el catastro y hemos notado que ahora que está lo de la zona marítimo terrestre, entonces con las concesiones, al aplicar estas normativas se hace un poquito más sencillo o más expedito para poder inscribir documentos de este tipo. Lo primero que les voy a hablar es sobre los antecedentes, de dónde viene esta milla marítima original, como habló don Guillermo al principio, desde 1828 con la Ley de Aguas. Ahí teníamos una milla marítima de 1672 metros, después hay una variación en 1922 con la otra Ley de Aguas, en donde se indica que la milla marítima es de 1672 metros y también se van a tomar en cuenta los márgenes de los ríos, 500 metros a cada lado. Después hay una segunda variación de la milla marítima en 1942 y aquí lo que tenemos es una desafectación de los terrenos desde 1672 metros hasta los 200 metros cuadrados, que eso es lo único que queda en ese momento y rige hasta el día de hoy. Aquí lo que se busca en 1942 es proteger la franja pública y el libre tránsito, ¿verdad? Después de eso se crea la Ley 6043, esta ley es la Ley de Zona Marítima Terrestre vigente y actual, que deroga las anteriores y es la que nos rige en este momento para lo que son las concesiones. En esta ley tenemos ya la división como tal de la zona marítima terrestre, zona pública y zona restringida y la zona pública está limitada desde la línea de la mar ordinaria, medida en la marea baja, hasta los 50 metros y de ahí hasta 150 metros, que es la zona restringida. Bien, ¿por qué vengo yo a hablarles hoy sobre esto? Bueno, porque hay una problemática que hay que atacarla, digamos, actualmente en el catastro entran mil documentos al día, de esos mil documentos entre 350 y 400 son documentos nuevos y en general en un promedio entran entre 5 y 7 concesiones en las costas. Muchos de estos documentos no logran ser inscritos en la primera ocasión por distintos motivos, pero estas directrices vienen a facilitar un poco este trabajo. Entonces yo me dediqué a hacer tres consultas. La primera consulta fue en Playa Samara o en Samara, desde el 1 de enero del 2018 hasta junio, que fue cuando entregué esta ponencia. Hice una consulta en el sistema de información de planos para ver cuántos documentos habían ingresado por concesión. En ese momento lo que teníamos eran seis documentos. Habían tres documentos inscritos, uno en reparto automático, que lo iban a repartir para calificarlo, uno en calificación y uno cancelado. Hice otra consulta en el sistema de información de planos para Puerto Carrillo. Ahí me encontré cuatro documentos, tres inscritos y uno en calificación. E hice una última consulta. En esa consulta era para Bejú con Nanda Yure y ahí encontré que habían 34 documentos, entre cancelados, defectuosos, inscritos y en calificación. Entonces yo quisiera preguntarles a los topógrafos independientes cuántos han ingresado a concesiones. Ninguno, sí. ¿Y cómo les ha ido con esos trámites? ¿Han sido expeditos? ¿No tan expeditos? No tan expeditos. Entonces bueno, la idea de estas directrices, que son desde el 2016, es agilizar un poquito el trámite, ¿verdad? Con ciertas cuestiones que ustedes tienen que aplicar para que estos documentos salgan. Lo primero de las condiciones iniciales que se hablan en estas dos directrices es que la calificación de documentos públicos corresponde a los registradores de catastro y que ellos se van a pegar a los insumos que haya en el catastro y a la normativa vigente. La segunda condición inicial es que la ley 59 indica que el Instituto Geográfico es el que determina esta línea de mojones y esta línea de plamar ordinaria. Y la tercera cosa que dicen estas directrices es que con ellas dos se pretende regular y unificar la calificación de asientos de presentación relacionados a concesiones en zona marítimo terrestre. Entonces, voy a ir explicando poco a poco cada uno de los ítems que hay en esas directrices para que ustedes los puedan entender. Aquí primero tenemos colindantes. Les estuve hablando de zona catastral y zona catastral. En zona catastral pueden poner igual los colindantes como siempre, con nombre, una calle o aguas, no hay problema. Y en la parte de zona marítimo terrestre, que es para zona catastral, ahí sí tienen que poder poner identificadores prediales. Igual, calles y aguas, ¿verdad? Con respecto a la referencia a punto fijo, en ambos, en la zona catastral y zona catastral, se tiene que indicar este punto fijo. En la zona, la pueden indicar por asimut y distancia o por coordenadas. Igualmente, la ubicación geográfica, se necesita una ubicación geográfica con respecto a la parte de zona catastral, la tienen que indicar en CRTM05, las coordenadas. Y en zona catastral, la pueden poner en Lambert Norte o Lambert Sur, no hay problema. Para el frente de acceso, igual medida para ambos, tienen que indicar por nota cuál es el frente de acceso o poner una cota en el polígono sobre cuánto es el frente de acceso. Y esto va ligado a la escala de polígono. Recordemos que cuando se ingresan los documentos por APT, se ingresan con escala, con tamaño de hoja. Entonces, se respeta eso, se pone la escala de polígono y cuando se hace la impresión a tamaño real, la escala coincide con este polígono para poder hacer las investigaciones que se necesiten. También ya tenemos aquí la calidad de acceso frente al lote, igualmente en zona catastral, zona catastral. Indicar qué tipo de acceso se tiene, calle pública, servidumbre agrícola, servidumbre de paso. También se debe indicar el derecho total de día en los accesos que se tengan para ambas zonas. Y se tienen que indicar también las notas de concesión, el concesionario, el administrador y la razón de inscripción. Eso para las dos zonas, eso no cambia. Con respecto a la escala de mapa y las exactitudes, esto es para zona catastrada. Tienen que saber que esta escala va ligada a la ortofoto, que esté en ese lugar. Entonces, si la ortofoto es de 1 en 1.000, la escala es de 1 en 1.000. Y si la ortofoto es de 1 en 5.000, la escala es de 1 en 5.000. De ahí es de donde tienen que indicar el enlace a la red oficial y cuál es la exactitud relativa y absoluta que se da con esta escala. Para zona catastrada también tienen que poner estas dos notas, de dónde se tomaron los datos que ustedes indican en el plano y el enlace a la red oficial que utilizaron. Después viene acá la verificación de archivos CSU en la parte de zona catastrada. Este archivo tiene que cumplir con tolerancias de distancia y de área. Y tiene que venir en coordenadas CRTM05. Perdón, eso también pueden hacerlo en zona catastral. De ahí viene el detalle de esta aplicación de estas directrices. Aquí tienen que recordar que tienen que indicar siempre, ya sea crear una tabla de amarre a mojones con azimut de distancia o indicarlo por coordenadas en los puntos donde están los mojones. Identificar el mojón con el número de mojón que viene en el SNIP, en el CIR. Tienen que recordar también, paralelo a esto, que si el concesionario difiere, cuando ustedes modifican un documento, difiere con el nuevo concesionario, debe venir un visado municipal por la DSR 02 del 2013, indicando que la municipalidad avala este nuevo concesionario. Con respecto a traslapes e inconsistencias, con respecto a la zona catastrada, bueno, tenemos los polígonos que están a la par, que podemos nosotros, como registradores, analizarlos y ver si tienen algún tipo de traslape con respecto a la escala. También eso es lo que es importante, que si la escala es 1 en 1.000, entonces el máximo traslape permitido es de 85 centímetros y si es 1 en 5.000 es de 4.25, el máximo traslape permitido. Con respecto a las consideraciones finales, bueno, vamos con lo que son los visados. El artículo 80 de la ley de catastro indica que para concesiones se necesita un visado del IGN. Aprobando o dando el visto bueno para esta concesión. Pero hay que recordar, con respecto a estas dos directrices, que el IGN por la ley 59 es el que pone o determina la pleamara ordinaria y puede poner datos oficiales en el SNIT o en el CIRI que nos den la línea de mojones. Actualmente en Costa Rica hay 95% de mojones que pueden ser utilizados para este fin y un 5% de área en donde no hay delimitación de mojones. Entonces, por ejemplo, en esta, donde ven el cuadrito Cian, ahí hay un mojón, pero hay un sector, hay un sector ahí que no tiene mojones. En ese sector nosotros tenemos que indicarles a ustedes que ahí no hay mojones. Por lo tanto, procede el visto bueno del IGN. Igualmente en esta imagen ven que hay una línea negra. Esa línea negra también es solo una línea, pero no tiene mojones. Por lo tanto, ahí también se requiere un visado del IGN. Con respecto a estas directrices, en el área de catastral registral, conforme a la aplicación de estas dos directrices, no se requeriría un visado del IGN siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriores. Como les decía antes, si no existe una delimitación de la zona marítima o terrestre por parte del IGN, entonces sí se requiere. Nosotros daríamos ese defecto indicando que ahí no existe una línea de mojones y que ustedes necesitan un visado del IGN. Y se tiene que recordar que los esteros y manglares, así como las rías, son zonas públicas. Estas directrices nacen amparadas en la Ley 82.20, que es la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, ya que se considera innecesario que el IGN imita un visado donde ya ellos publicitaron información en el SNIT o en el CIR. Debemos recordar que la información que se envía por el APT tiene que ser información precisa y conforme a la normativa que nos rige. Nos vamos acercando a un ordenamiento general de la información en las bases de datos de Catastro y Registro y que la información del Registro Inmobiliario está a disposición de ustedes para que puedan hacer los estudios previos y así puedan asesorar a su cliente de lo que va a venir con respecto a concesión. ¡Gracias!